Los compañeros, los que estamos aquí somos apenas delegaciones de nuestras comunidades, ¿no es cierto? Porque la gran mayoría aún seguimos en las comunidades. ¿Qué hemos dicho? Si es que con la paralización del 100% de la provincia de Cotopaxi, aún así no nos responden, no nos hacen caso, igual que a otras provincias, 10 mil, 15 mil, 50 mil hermanos de la provincia de Cotopaxi, porque indígenas, cholos, mestizos, todos tendríamos que ir a la ciudad de Quito a tomar la ciudad de Quito, compañeros y compañeras. Por eso hemos dicho también, tenemos autoridades que supuestamente están legislando. ¿Qué ha hecho la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional lo que ha hecho es ocultar actos de corrupción. Tenían en sus manos de aprobar una ley que incalten bienes de los que robaron de los políticos corruptos. Pero ¿qué hicieron? Negaron votar en este caso a favor del pueblo. ¿Por qué? Porque ellos están ocultando en este caso sus propios actos, los actos de corrupción. Por eso hemos dicho, si es que tienen que ir, tengan que ir toditos compañeras y compañeros. Pero no van a jugar con la voluntad del pueblo ecuatoriano. which